El Foro Honduras por la Paz que se llevó a cabo en Tegucigalpa contó con la presencia de representantes del Instituto para la Economía y la Paz Mundial que avalaron el esfuerzo que hace ese país para la construcción de la paz social. Sí, hay tres categorías que medimos dentro del índice, hablamos de seguridad ciudadana, de militarización y también de la percepción del crimen en los países. Entonces, como saben, Honduras ocupó la posición 106 de los 163 países que evaluamos, esto en el índice 2017 y básicamente se debe a que mejoró en algunos indicadores, como ellos el impacto del terrorismo, los conflictos internos, los fondos de paz para la ONU y también desde el 2014 ha habido una disminución de la tasa de homicidios en el país de un 16%. Tenemos una muy buena opinión, en el Instituto cuando hablamos de paz no solamente hablamos de la ausencia de guerra, es decir, medir o trabajar en la paz únicamente en la parte de contención de las fuerzas armadas, de la policía, sino precisamente trabajar en un marco de prevención del delito, que es lo que se está haciendo en Honduras, trabajando en los espacios públicos, en la convivencia entre los vecinos y sobre todo que haya una mayor cercanía entre la ciudadanía y las autoridades. Sí, exactamente, creo que uno de los mensajes más importantes en nuestros países es justo eso que acabas de decir, que definitivamente la paz no únicamente se mide o se trabaja a través de las tasas de homicidios o de delitos, sino en estos ocho factores que mencionamos en el Instituto que son el combate a la corrupción, mejorar la confianza en la policía, mejorar la confianza en el sistema de justicia, la participación ciudadana, las relaciones entre los vecinos, esas son las cosas que realmente construyen la paz a largo plazo y muchas de ellas son las que más se correlacionan con la violencia en Honduras y en los países de Latinoamérica. En el índice global de ley y orden 2016, difundido hace tres semanas en el informe Gallup 2017, Global and Law Honduras se destaca en el primer lugar con una calificación de 72 de 100, misma puntuación obtenida por Chile. Para este año el ranking del índice global de paz ubica a Honduras en el puesto número 106 de esa escala de seguridad a nivel mundial. El foro Honduras por la paz contó con más de 200 participantes multisectoriales quienes avalaron que Honduras va por muy buen camino en sus esfuerzos por elevar los niveles de paz y seguridad.